Estamos en el hospital municipal, bueno, para hacer el anuncio de una actividad en conjunto, saludamos al doctor Mario Corte. Sí, buenos días. Primero, estamos acá con el señor Fernando Mamet y el doctor Lista. El doctor Lista es el jefe de muterapia del hospital municipal. Respecto a, voy a hacer un concepto muy cortito respecto a la donación de sangre en el hospital, que después se va a explicar el doctor Lista y Fernando. El hospital, cuando va a hacer una intervención de esta forma programada, necesita obligatoriamente, ilegalmente, un número de dadores para cada intervención, aunque sean de distintas magnitudes. Ilegalmente, si no está la sangre para ingresar a una operación programada, no se puede realizar. Entonces, la importancia de la donación de sangre para una institución como el hospital municipal es muy importante. Y en este momento, eso además a veces es incrementado por situaciones como accidentes, además. Respecto a la forma operativa y demás, como funciona el hospital respecto a la sangre, les va a comunicar el doctor Lista. Bueno, doctor, algo que ya se conocía, pero bueno, es bueno recalcarlo, ¿no es cierto? Esto de la donación de sangre, cada vez que van a hacer una intervención quirúrgica, y esto hace que, bueno, se tenga un banco de sangre, ¿no? Claro, bueno, eso es muy importante, como dice el doctor, estamos programando todas las cirugías, porque tenemos que tener un stock ante cualquier urgencia, y además porque la cirugía es probable, muchas, que necesitemos sangre, y la sangre, como no la podemos fabricar, la tenemos que enviar para después tener un stock disponible. Así que a veces a la gente pedirle, sabemos que es medio molesto, que a veces es difícil conseguir, pedirle a la gente que nos ve por televisión que cuando le piden vayan a donar, es un acto muy sencillo, tarda 7, 8 minutos la donación, no le pasa nada, es todo estéril, todo está perfectamente programado, así que es totalmente inocuo, pero que necesitamos tener sangre, porque si no, a veces no tenemos que suspender cirugías, y a veces la gente se enoja, pero no comprende que esto nosotros no lo podemos comprar, digamos, lo tenemos que producir nosotros. Y bueno, y después, la gente que quiera venir a donar voluntariamente, estamos siempre disponibles, los días miércoles, por la mañana, a partir de las 8 horas, hacemos las extracciones de sangre, y bueno, después vamos a programar acá esta acción solidaria que tiene Fernando, a la cual le agradecemos muchísimo, para poder seguir captando gente. En una cirugía normal, doctor, ¿cuántos dadores se necesitan? ¿Cuántos están pidiendo? Bueno, como las cirugías son tan variadas, nosotros tenemos, digamos, un programado, depende de cada cirugía lo que pedimos. Hay cirugías que tienen más posibilidad de llevar sangre que otras, entonces nosotros pedimos a través, a raíz de cada cirugía, pedimos una. Pero también tengamos en cuenta que a veces hay accidentes de tránsito, u otro tipo de accidentes, que eso nos lleva una cantidad enorme, y a veces la misma familia de eso no está en posibilidad de abastecernos de eso, porque son cantidades realmente que superan toda expectativa. Entonces también nosotros a través de eso tenemos que tener un poco de stock para cuando tenemos situaciones fuera de lo normal. Bueno, Fernando, estás impulsando esta campaña, digamos, a partir de una vivencia propia. Bueno, contanos un poco en qué consiste y brevemente un poco tu historia, por qué llegas a esto. Sí, en realidad la primera campaña ya la inicié el año pasado con Fundaleu, que es la fundación que combate la leucemia. Yo me traté esta patología allá en Buenos Aires. El año pasado cuando corrí la primera maratón de la ciudad de Buenos Aires, les propuse, salió todo un poco en broma, sin pensarlo seriamente, que por cada kilómetro que corriese de la maratón les iba a conseguir un donante. Esa campaña la estoy haciendo en Buenos Aires, ya estamos ahí cerca de los 30 y pico. La gente sigue apoyando. Y me pasó que acá en Bragado me preguntaban, bueno, cómo hacíamos para donar o dónde donábamos, más que nada en el ámbito laboral. Yo trabajo en la Bragadense, somos un grupo importante. Y ahí pedí apoyo al coordinador de recursos humanos para ver qué formato le podíamos dar y tratar de canalizar toda esta gente que en Bragado quería donar, pero que no se podía acercar a Buenos Aires. Y bueno, decidimos acercarnos al hospital, al municipio, para tratar de aprovechar toda esta gente que tiene la voluntad de donar. Y ahora el domingo voy a correr la maratón de Río de Janeiro, entonces por cada kilómetro que pueda ser de la maratón voy a comprometerme con el municipio. Nos vamos a comprometer con el municipio de conseguir un don antes, pero a ser 42, por lo menos. Bien. Bueno, digo, a partir de lo que te tocó ver, por ahí también un poco cambió tu manera de ver y tomar verdadera noción de la importancia, ¿no?, de donar sangre porque hay mucha gente que lo necesita. Sí, sí, exactamente. Yo tomé esta actividad un poco para salir adelante porque venía de estar algún tiempo, diríamos, estuve internado y bueno, con algunas complicaciones importantes de salud, entonces uno lo toma para salir al mundo de vuelta. Y bueno, me enganché con la actividad, obviamente toda actividad deportiva es muy buena para la salud, si se hace con moderación, con alimentación y con un buen descanso. Y bueno, por ahí me motivó que viví en carne propia o vi lo que ocurre con las familias, cuando además de tener un problema de un familiar que está pasando un momento complicado, además se le agrega, el otro problema es que salir a conseguir de repente 20 donantes o 15 donantes y eso lo viví en carne propia, lo vi con mis ojos, cómo vive esa familia, esa situación y decidí hacer algo. Esto yo sé que ayuda. Un donante es más que ninguno, 10 más que 9 y 42 van a ser, creo, importantes para acá, para el hospital y para la gente que lo necesita. Doctor, ¿quiénes son las personas que están en condiciones para donar sangre? ¿Cómo es esto en edad? No sé. Bárbara. El paciente que tenga entre 18 y 65 años, que pueda tener alguna enfermedad crónica bien controlada, que no tenga ninguna enfermedad en curso, digamos, que pese más de 50 kilos y que esté en relativamente buenas condiciones de salud, que se acerque, nosotros le hacemos una evaluación médica. Es importante que se acerquen. Nosotros ahora después vamos a comentarle cómo va a ser la programación de este evento en particular. pero lo único importante es que tomen mucho líquido antes de venir a donar, que no vayan como laboratorio, sino tomando mucho líquido. Y después, si tiene entre 18 y 65 y está en buenas condiciones de salud, nosotros lo evaluamos y verdaderamente pueden ellos. Bueno, creo que queda la forma de cómo se va a hacer, ¿no? La donación acá en Bragado, por lo menos en el hospital, no sé quién está en condiciones de contestarme esta pregunta. Bueno, sí, vamos a programar. Primero agradecerle mucho a Fernando, a la dirección y a todo el personal del hospital. Fernando ha transcurrido un episodio de salud muy importante y ha transformado eso en un acto solidario, lo cual es buenísimo, genial, y ojalá la gente también se contagie de eso. Nosotros lo que teníamos programado con Fernando, creo que va a superar los 42 ampliamente. Va a mandar mucha gente él y creo que la gente se va a sumar porque la verdad que es algo muy bueno. Vamos a irle, que pasen por el servicio de hemoterapia. Nosotros estamos de lunes a viernes de 7.30.12 y le vamos a ir dando un numerito, los días miércoles son las distracciones, pero le vamos a ir dando un número para que estén cómodos en el tiempo de donación. Digamos, por ahí para que no se vayan a juntar todos en un día, sino que cómodamente vayan donando. Pero esto está abierto acá en adelante, así que pueden pasar todos los días de 7.30 a 12 por el servicio de hemoterapia, que es al lado del laboratorio, entrando por la guardia. Le vamos a dar un número y lo vamos a programar para los miércoles. Inclusive decimos a alguno que tenga una actividad laboral y que nosotros damos un certificado que él puede justificar ese día. Y vamos a ir programando y le vamos a ir dando para que vengan cómodamente. Fernando, ¿quedaba algo más por allá? Sí, nosotros desde la Bragadense, de las redes sociales, vamos a estar continuamente informando sobre las actividades acá y cómo va evolucionando esto. Así que se contactan por las redes sociales y ahí va a estar toda la información.